Uno de Tigres amigo No recordar este partido donde metieron toda la chaira amigo Fue cuando vino Ronaldinho y Messi aquí al volcán Giovanni dos Santos, puro borracho Esta es la altura real de Messi y CR7 Si, es que la pulga le faltó crecer Es impresionante, o sea Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Raza, el día de hoy es un video muy futbolero Habíamos visto publicaciones de este evento Y nos llamó mucho la atención Me encuentro en planta baja Del Palacio Municipal de Monterrey Aquí enfrente a la Macroplaza Al ladito de Morelos, al ladito de los museos Que hay aquí en el centro ¿Por qué venimos aquí? Porque hay una exposición Que repito, nos llamó mucho la atención Que se llama, de hecho ahí está amigo No sé si puedo grabar, ¿dónde está? No, mentira, está acá Ahí dice el fútbol como pretexto Ese viene siendo el nombre de esta exposición Que más que nada son cosas Son jerseys, son tachones Son balones, cosas históricas De martes a domingo Totalmente gratis Eso está chido, que sea totalmente gratis Hay mucha gente, estamos en pleno domingo Pero antes de todo esto Quiero presentarles a mi compa Con ustedes mi amigo Erson Cucho ¿Cómo estás amigo? Muy bien amigo, aquí andamos ya Oye, no es mentira Que a ti también te gusta Nos apasiona a los dos el fútbol, ¿no? Sí, la verdad sí amigo Somos como el morrillo del video de moda Aguante talleres Así, más o menos apasionados Ya venimos aquí a este museo Y vamos a ver con qué nos encontramos Así es amigos Así que vamos a entrar Es algo Vamos a encontrar muchas cosas Mundiales Cosas de todo el planeta en general Pero La mayoría creo que es regio La mayoría va a ser de tigres y rayados Entonces nos llama mucho la atención amigo Así que mejor nos callamos ya al hocico Y entramos, ¿no? Entramos de una vez Aprovechando que es gratis Ahí está El fútbol como pretexto Muy buen pretexto para una exposición Y muy buen pretexto para un videíto Bueno, rápidamente vemos que es un lugar amplio Climatizado, obviamente Ya nos registramos Hay un registro donde te tienes que anotar tus datos Oigan, vean esto En 1982 El ayuntamiento de Monterrey Entregó la llave de la ciudad a Pelé Esa llave regresa 42 años después Para abrir las puertas de este espacio Con el fútbol como pretexto Me están diciendo Que esta llave La tuvo Pelé en sus manos De hecho aquí está una imagen, ¿no? Muy vieja, pero Ahí se ve Y de este lado Reconocimiento del ayuntamiento de Monterrey Entregado a Pelé En el 82 Aquí podemos ver balones viejos Somos la mejor afición Muy, muy viejo Acá en las paredes también algunos guantes ¿Cómo se les llama eso, amigo? Esos banderines ¿Banderín? ¿Banderín? Sí, así está el nombre Ahí en la plaquita Ahorita le leí Ajá, sí Esos son los que se entregan así Cuando hay una Pues un partido, ¿no? Entre dos Yo he visto que es Partido entre dos equipos De diferente país Sí, ¿verdad? Sí, más que nada Cuando es un partido internacional Ándale, ándale Qué bueno que estás tú, amigo Qué bueno Yo no pude haberlo explicado mejor Partido internacional Y aquí vemos estos guantes No sé si tengan los nombres Ah, aquí están los nombres Jonathan Orozco 2015 Jan Oblak 16 Kurt Hoy, ¿sabes? 19 No manches Ahí hay otros Ter Stegen Iker Casillas Acá De Gea ¿Cómo se pronuncia así, no? David De Gea De Gea, sí Bufón ¿Cuál serían los más históricos para ti? ¿La del Claudio de Lozoya? No ¿O cuál? No, creo que el más histórico Es el de Gianluigi Bufón Sí, ¿verdad? Es el Creo que los usó en el Mundial de 2014 De Brasil Sí, creo que sí, Bufón De ahí le sigue Jonathan Orozco Sí, claro Pasamos acá a los banderines Que bien lo menciona Erson Son de partidos internacionales Ahí de hecho podemos ver Inter contra el Porto de la Champions Pero sí, aquí también tenemos El de Sudáfrica contra México El 2010, ¿verdad? El Mundial 2010 Gol de Rafa Márquez ¿Cómo no? Gol de Rafa Márquez Y un golazo que nos metió Xalala Sí, empataron Empataron Acá tenemos el Leverkusen Contra el PSG Este no sé qué sea Este es el de Brasil contra Serbia Es... Sí Copa Mundial de Qatar 2022 Este de CONCACAF World Cup El Femenil El Femenil Ya Canadá Brasil Club de Fútbol Monterrey Este que vendría siendo Homenaje al portero internacional La Tota Carvajal La Tota Carvajal Ahí está Sí, sí, cierto Arriba tenemos uno El Atlético de Madrid Real Madrid Está muy bonito ese Este está muy viejo de México ¿Qué año es? El 73 Pura Pura historia Uno de Tigres, amigo Este, amigo ¿Cómo no? ¿Cómo no recordar este partido Donde metieron toda la Chaira, amigo? Este Fue cuando vino Ronaldinho y Messi Aquí al Volcán Giovanni dos Santos Puro borracho Aquí andaba Pero muy buen partido Sí, sí, cierto 2006 En el universitario Aquí Italia ¿Por qué? ¿Italia-México? Sí, es que así se pronuncia Se pronuncia Italia-México El Chelsea Ahí arriba Aquí tenemos uno de Holanda Portugal Brasil Liverpool Y no es la tienda Argentina Porto Allá El Milán Que es un clásico, ¿no? Es el clásico Milano De estadio En el Giuseppe Meaza Mejor conocido como el San Siro Y por último Manchester City Y pasamos, amigo A Los Tachones Que también me imagino Que es de gente acá Pesada De los pesados ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Mira Caca Ahí está Caca 2009 Muy viejos, ¿eh? Muchísimos Esos Tachones, amigo La verdad La racita Que los traía Era porque se creía Un crack Pero nomás No jugaban Ni a las canicas Mira, aquí tenemos El de Andrés Guardado Del 2018 Ahí Con su nombrecillo Acá Acá abajo Guillermo Chua Estos Blancos Que de Raúl Jiménez Sí 2015 Raúl Jiménez Aldo de Nigres César Montes Mucho regio Samuel Leto Samuel Leto Que también pudo ver Juego con rayados Pero no quiso Pero no quiso Se lo perdió Este de qué Diego Forlán Cómo no 2008 Miguel Ayun 2014 Te das culpa De Ayun Lucas Lobos 2011 Fue campeón Con esos Sí, con esos Con esos Le puso un putazo A un Del Santos En la chilena Y el de Zlatan Y también Zlatan Ibrahimovic Así calza Raza Ya pregunté Y esta exposición Va a durar Hasta el 31 de marzo Así que todavía Hay champú Para que te vengas A ver A empaparte Un poco de historia De nuestro fútbol Regio Y también De fútbol mundial Así que ya lo sabes Hasta el 31 de marzo Toda queda Toda le cuelga De este Laredo Texas amigo Tenemos balones El balón Del clásico Real Madrid Barcelona Del 2021 Bonito ¿No? Ese también Está bonito Balón ¿De qué? ¿De Albert? De México Japón Y los olímpicos De Londres Está bonito Sí, se aventaron Unos golazos Oribe Peralta En la semifinal Creo de los olímpicos Goles de Oribe Y de Javier Cortés Amigo Estás empapadísimo En historia pura De fútbol Llegamos a la pared De las revistas Viejas Podemos ver ahí Pues a lo mejor Ya no existen ¿No? Me imagino que Este se llama balón Fútbol mundial Fútbol Balón Estrella del deporte Una imagen vieja Esto es como una historieta No sé qué sea Borjita Aventura Aventuras de Borjita Este Borja ¿No? El de la América Sí, va Probablemente Míjate Hasta tenía su propia historieta Más arriba tenemos Pues qué también Mira aquí hay unas pequeñas ¿No tienen libro vaquero? No, creo que no Ese me faltó Este Mira uno de fútbol femenil Hace mucho No, no, no Es O si es femenil Ah, sí, sí es femenil Es que como antes usaban El pelo largo Los jugadores Yo pensé que era Luis Hernández Arriba La mano de Dios De Maradona Ah, no, verdad Es de Rayados ¿O qué? Fíjate aquí tienen Esta réplica Me imagino que es una réplica De la Copa del Mundo Y algunos recuerdos De Maradona De ¿Quién es este de aquí? Pelé ¿Pelé? ¿Es Pelé? Sí, es Pelé Muy joven, ¿no? Sí, es la primera mundial Que ganó Está ahí una figurilla Me llama la atención La figurilla de Maradona Está bonita Quién sabe cuánto valga ¿Cuánto te gusta? No sé, amigo ¿Cuánto aquí vale en Copa? Censuras esto, Raúl, del futuro Este fue creo que El segundo tercer mundial Que Pelé ganó Fue en México 70 Y esta fue la de Maradona En el México 86 Ya, ya El baloncito, amigo El balón azteca Así se le llamó Fíjate, aquí al lado Rápidamente Algunas playeras ¿Este qué? ¿Viene siendo? ¿Polonia? Viene siendo Sí, Polonia Selección de Polonia En la Copa del Mundo Del 74 Esta es Holanda, ¿verdad? Cristiano Ronaldo ¿Dónde dice Cristiano? Sí Abajo Ah, sí, ¿verdad? No sabemos por qué Dice Cristiano Ronaldo Acá, Holanda Esa está bonita Fíjate, me gusta Ah, fue la del No era penal De Arjen Robben Hijo de tu chinga Pero sí Esa es la La camisa de Arjen Robben En el Mundial del 2014 Arriba también tiene La de Polonia También, ¿no? Polonia, amigo Fue la de Qatar, ¿no? Ah, sí, sí, es cierto Argentina, ¿no? Sí, sí Sí, Qatar Esta es Argentina Del 82 Viejísima Esta es Francia De Zidane ¿De Zidane? Sí No, la hizo este Alain Esa no conozco Esta también Viejísima Alemania Acá arriba tenemos Esta no sé cuál sea ¿Qué hice? Selección Ah, de Dinamarca Del 86 Esta de España También está bonita ¿Es la campeón? No, ¿verdad? No, de Rusia 2018 El último Mundial De Andrés Iniesta Está bonita, ¿eh? Sí, sí, es una Que yo compraría Y hacia abajito Tenemos algunos tachones También Más balones Y en sí No me quiero llenar Así de mucho Relleno Así que vamos Para allá de una vez Y aquí podrían estar Los más grandes Amigos de la historia Para algunos Vemos la silueta De Messi De Ronaldo Y a sus costados También playeras De los dos Aquí empezamos Con la de Ronaldo Esta del Real Madrid Esta la llevó A usar el chicharito ¿Verdad? Este, creo que sí amigo Sí, fue en esa temporada Que llegó el chicharito De hecho, yo tengo De hecho, yo tengo Esa playera de local La blanca Me gustó mucho Del 2014 Ahí están las siluetas Aquí tiene algún Algún texto Que dice Esta es la altura real De Messi Y CR7 ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Ronaldo es más alto que yo? ¿O estamos igual? ¿Sí? Ese es algo Que tengo en común Con el buen bicho ¿Y con Messi? No, Messi es muy pequeño ¿No? A ver Muy pequeño ¿No? Sí, es muy bueno A ver Sí, es que la pulga Le faltó crecer Y aquí amigo Tenemos la de Messi Me refiero a la playera No a nada morboso Lionel Messi La última playera Que usó en Barcelona Amigo, al parecer Fue en el 2021 Ahí se fue al Paris Saint-Germain Más playeras De Croacia Francia El PSG Este es el Benfica ¿Es el Benfica va? Sí, amigo Las de Eusebio Estos tachones viejos ¿De qué serán? ¿Pelé? Sí, son de Pelé en el 70 Boleto de último partido de Pelé ¡Ah, la madre! Ahí está ¿Cuánto habrá costado en ese entonces? La mítica histórica Playera de Maradona En el Napoli, amigo Napoli Arriba tienen una pequeña de Brasil Esta estaba muy bonita Fíjate, esta de México A mí casi no me gustan las de México Pero tengo que reconocer Que la de Sudáfrica 2010 Me gustó tanto la negra Como la verde Sí, la verdad Sí, esa estaba muy bonita La del Cuau Cuando el metió La Francia Ah, bueno Ese partido es el de Sudáfrica Sudáfrica Y acá abajo También tenemos De la Juve Esto está interesante También, Tuverson Hay como que una silueta Donde tienes que ponerte Para simular la chilena La famosa chilena De hecho Que hay un texto Que dice Te invitamos A que intentes igualar El mágico Pelé La silueta de Pelé Aventándonos esta chilena No sé si me salga Me voy a ver muy panzón Pero disculpen Es incómodo No, no puedo levantar Ni la pierna No, banda No, no puedo Mis respetos A los futbolistas Pero bueno Aquí, amigo También podemos ver La playera De Brasil Obviamente la de Pelé Brasil 1 México 2 Y fíjate, amigo De las cosas más Impresionantes Que tienen en este lugar Para mí Es esta Es este trofeo De la UEFA Champions League Que creo que es la Que ganó Barcelona Ahí dice De hecho Rafael Márquez Único mexicano En levantar la copa De la UEFA Champions League Creemos que es una réplica De esa misma Que levantó él Pero no manches Es impresionante O sea Si la tuvieran aquí de frente En persona Vieran la calidad de trabajo Y realmente Si parece la real O capaz Si sea la real No, no creo Ah, no creo Amigo La va a tener bien afanada El Barcelona En sus vitrines Si, ah Pero como que Hace bien perra O sea Está muy bonita Si me la robo Aquí Una playera de México Y continuamos Fíjate Aquí tienen Playeras de Mexicanos En el extranjero Esta Viene siendo Vamos a hacer un juego Amigo No vamos a leer el texto Pero tenemos que Adivinar ¿Quién usó Esas playeras? ¿Sí? Empezamos con esa verde ¿Quién es? Andrés Guardado Y a huevo Andrés Guardado En el Betis Mira la del Napoli Yo creo que es de El Chucky Lozano ¿Quién más? Sí Leverkusen Chicharito Chicharito Chicharito, sí Acá esa blanca Real Madrid Pues ¿Quién más? Hugo Sánchez Hugo Sánchez ¿Verdad? La del Es Rujo Rujo Jiménez ¿Azita? Héctor Moreno Héctor Moreno ¿Y el Maza también jugó ahí, no? No creo que el Maza fue del PSV Ya ¿Y esta del Esta no sé ni quién sea? Es el Rayo Vallecano Este Ese sí no sé Bueno, esta sí estaba más difícil Es Guillermo Mendizábal Algunos jerseys Playeras de México Desde lo más viejito Que te puedas imaginar Como estas que tenemos enfrente Hasta más recientes Más nuevas Como esa que está ahí Que muchos decían Que se parecieran A las de Power Ranger Estaban algo raras Más juguetitos, amigo Ah, ¿te acuerdas Los que Los que ¿Así se llamaban? ¿Así se llamaban? Creo que se llamaban Chutagol Ese es el Guillo Franco, ¿ah? Sí Oye, sí me acuerdo ¿Ese cómo era? ¿Los canjeabas en la Coca-Cola O algo así? Sí, por Tapipesos Algo así Ibas y los canjeabas Y tenías un bonito chompón Llegué a tener varios Yo también También de esos chiquillos Qué recuerdos Ya no hacen así Esas promociones, ¿verdad? No, ya casi no, amigos Me acuerdo que en el Corea-Japón 2002 Este Te canjeaban vasos de vidrio Estaban bien chidos La verdad Sí, antes sacaban Muy buenas promociones Bueno, aparte ahorita Pues un niño ya se entretiene Con otras cosas Con infinidad de cosas Pero En ese momento Era bello Cuando ibas por tus juguetitos Así Amigo Pues ya llegamos A la parte regia A la que más me llamaba La atención Aquí es donde vamos a poder ¡Qué pedo! ¿Qué anda, Ferro? ¿Qué andas haciendo acá o qué? No, pues me dijeron Que en Landas ¿No es aquí? No, en Landas Está más para allá Para Barrio Antiguo Ah, la madre ¿Sí te gusta el fútbol? Sí me gusta Pero No lo entiendo Andas muy perdido Me gusta el Estadio de Sultanes Para Para agarrar el pedo Bueno, mi amigo Alex Viejo conocido del canal Y pareja de videos Aquí hay algunos cuadros Que Creo que reflejan Los marcadores De las finales Sí, amigos Son las finales ¿No? Sí, amigos Es el gol de Guido Pizarro Contra Chivas El año pasado Dos mil dieci Veinticuarenta Y Dos mil veintitrés Amigos Cabezazo de Pizarro Gol Tres a dos Cuando yo sentía campeón Chivas ¡Ja, ja, ja! Ahí está el marcador Tres a dos De este lado tienen el ¿Qué es esto? Rebeca Bernal Tigre cero Monterrey cero Penaltes Uno tres Ah, un penal de Rebeca Bernal Me imagino ¿Ah? Un clásico De este lado tenemos Belén Cruz También del femenil El año pasado, amigo La final femenil Tres ganó tres cero En el Estadio Azteca Y El mítico gol De Banguioni Al América En el Azteca Ahí está Le tiró acá Y Metió gol Ahí está El último campeonato De Rayados Hay unas cosas de Tigres Aquí, mira Unos Boletos viejos Monterrey contra Pumas Que de hecho hoy juegan Que me da miedo eso, amigo Este Acá tiene otro de Tigres La gran final de qué Allá dice Monterrey Tampico Madero ¡Ah, la madre! Era el 86, ¿no? Sí, un juguetito ahí Del Chupete Suazo Y algunos vasos Conmemorativos Cuando agarras el pedo En el estadio Pasamos a las playeras Humberto Suazo 2013 Que creo que fue la última Que usó En Rayados O sea, no me acuerdo Si llegó a usar Puma Creo que no No, creo que no Creo que esa fue la última Todavía joven en el Tec Sí, ¿verdad? De este Laredo También tienen la de Ok, esta es que femenil Pamela Verdirame Que jugó como tres partidos Nada más Jugó como tres partidos No metió ningún gol Y se casó con el hermano En Diego Lainas Ahí está Esa es su historia resumida De este lado Una de Tigres, amigo Autografiada Muy, muy vieja Ahí, amigo Del tiempo de Barbadillo Tomás Boy Toda esa gente Que hizo campeona de Tigres En el 78 Esa tela que se deshilacha Se ve Y acá Tienen Ah, mira Una final de América Tigres Que es femenil O es Sí, es femenil, amigo Con la generala Stephanie Mayor Ahí Campeonato de Tigres Sí, porque Notamos que Las playeras Los jerseys Son diferentes El femenil Y el varonil Más plasheritas De Tigres Hay años En los 80, amigo Ahí está la de Tigres Creo que se lo usó En el 82 Ahí está la de Luquita Lobos En el 2016 2014, perdón Sí La final de Libertadores Cómo me duele todavía No me toques ese corrido Del Cachita Arevalo Acá La final Ahí está el Pechito Renilo Contra León ¿Arriba? Arriba es la de ¿Alguien? No sé, no sé Quién sea Acá Es Roberto Gasparini En el 89 89 ¿89? Arón Gamel Aguirre En el 99 Ya veníamos de segunda Ah, mira Esta es una Una medalla Una medalla Campeón ¿De quién? ¿Medalla de campeón? El acro del año pasado Medalla de campeón Tornado de apertura 2016 Ah, fue contra ¿América no? Sí, fue contra América Y ese es el balón De la final Pasada Esta es la de Juan Manuel Azuara Azuara En el 81 Tomás Boy Tomás el jefe Boy En el 82 La de la Libertadores De Claudio El Diablo Núñez Ese amarillo Era más oscuro ¿Verdad? Sí, era más acá Como Mario Mostaza Fue de edición Libertadores Roberto Gómez Junco Que ahora es Es bien El Divino Gaitán Que bajó del cielo A las tecas Esa mítica camisa ¿Esa no le dieron Sobre en uno A las Libertadores? No, creo que no Esa fue la de las tecas La de Guido Pizarro Chivas Fue la del campeonato Y la de allá Es de Verónimo Barbadillo Ahí está Buena historia Y una bonita pared Fíjate De ahí colores Llamativos del Tigre Que Pedersen Ya robaron la copa Copa de campeón Próximamente Fue la Era la del bicampeonato Si no tu madre ¿Dónde ahí? Este Un uniforme De Nahuel ¿Verdad? Así es amigo El uniforme de Nahuel En la campeones cup Ahí está El FC Fue cuando Quedaron Pues fue el Tercer título De Siboldi Nahuel Hizo la tanda De penales Hizo las tres atajadas Y fuimos campeones Esta viene siendo Ah Guillefranco Cómo no Mítico Guillefranco De hecho esa yo la tengo Creo La tengo arrumbada No No en el campeonato Es que tiene dos estrellas Pero no sé Porque No la de la puntita Fue en el 2006 Sí Fue en el 2006 De Estelaredo Está muy vieja Esta parece pijama Amigos Pues se ve mejor Que las de ahorita Pero sí Pues está Rubén Romeo Y acá ¿Cuál está? Ah otra de Tigres De André Perriña André Perriña Amigo Mundial de clubes El único equipo mexicano Que llegó a la final Ahí metió gol Al Palmeiras Al no sé qué chingados De 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 Japón Y pues no le pude Meter al Bayer Pasamos a las de rayados Amigos Aquí tienen a Rafael Ortega El 86 Acá tenemos a Germán Ricardo Martelotto Viejo conocido Esta creo que también la tengo Allá arrumbada Tano de Nigris Esta dice Rayados contra Pumas En el 2015 Ah El último partido Del Tecnológico ¿Verdad? Sí De Orlan Pabón La camiseta Ahí arriba Ayuvir Esa está larga Acá tenemos la de Funes Mori América contra Rayados La final Sí Cómo no En esa tona de penales Que marcó Funes Mori Sí Sí, sí, es cierto Y esta otra Otra pijama Un baloncito también Con su medalla de campeón Del 2019 En el Azteca Esa también la tengo yo Fíjate Esta 2009 ¿Verdad? Ah, 2010 Del Chamaba Santa Esta es de las bananas Con pijama Esta es de El Cabrito Rayano Creo que cuando debutó En el 96 Arriba tenemos Aldo de Níriz Bananas con pijama Ah, esta nunca la había visto ¿Qué es esto? Rayados Powerchair ¿Qué? Como que son Como que camisas Que hacen La afición ¿No? Un fanardo ¿Qué? Algo así Pero no sé Si hayan hecho Un torneo Probablemente Acá tienen la de La Cruz Roja Mexicana De Nico Sánchez Ojitos Hermosos Y acá Pues la pared Bonita también Así como la del Tigre También tenemos La de Rayados Que de hecho También ya se robaron La copa Copa de campeón Próximamente ¿Cuáles copas serán Amigo? Contra América La última fue la de Rayados En el 2019 Imagino que la que estaba allá Pues la de Tigres ¿No? El año pasado Contra Chivas Probablemente sí Estaría chido Que trajeran todas Pero bueno Esto amigo Está muy colorido Muy llamativo Kit para celebrar La Copa del Mundo 2026 Vámonos ¿Cuánto valdrá eso? No sé amigo Pues la Empecé a hacer La máscara De Dr. Wagner Sí Y él ya no tiene máscara ¿Quién sabe cómo chingó la canción? Empezamos mal Y acá tienen El sombrero del caramelo ¿Sí sacas el caramelo? ¿La que pasó? ¿No está alburreando? No, no, no El aficionado Ah, sí La matraca Traca, traca De Galaxia Y pues aquí nos preparándonos Ya faltan dos años Ya mero Sí Y se pasa bien rápido Perdón Fíjense De este lado anda Tienen como una maquetita Del estadio de Rayados Está simpaticona Dice Monterrey Stadium Host Host to the FIFA World Cup 2026 Ahí está Está bonita Raza Hasta aquí la dejamos Ya se la saben Yo hace rato Cometí un error Dije 31 de marzo Amigo Ni siquiera tiene 31 de marzo O sí Es hasta Es hasta mayo Hasta finales de mayo Sí, ahorita ya nos dijeron Pero pues bueno Tienes todavía chance de venir Mucha, mucha chance Nos dijeron ahí Que iban a A venir jugadores Van a traer las copas Ahora sí, amigos Vamos a ver Van a traer copas también Van a hacer muchas cosas ahí Padres, ¿no? Para que estén al pendiente Y pues bueno Muchas gracias, amigo Que sin ti Yo no hubiera sabido Ni qué pedo Muchas gracias, amigo Que sin ti Pues me hubiera pasado De estación Me fui hasta Santa Lucía De modo Pero bueno Este Llegó Checo Ese Checo Ese Checo Ya cuando terminamos el video Ya llega el buen Checo Ahí le dejamos, banda Por lo pronto es todo Y si pueden comentar Compartir lo que sea Es bueno Lo que dicen Ya sabes Seguirnos Sígueme Cuchos a las arras O síguenos ahí Para seguir subiendo Estas cosas Listo Nos vemos en un próximo video Entonces si vas a ir Fuga a la party A ver si ganchamos Unas murras fancy Me tomo una Pepsi De dulces la Jersey Y en el estéreo Me ponen los bis Fin de semana Y tu hermana Prepara leche con bananas En la licuadora Ya no sé qué hora Esa ya me acordé Con rolas de Nirvana En la licuadora En la licuadora